La Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La investigación ha contado con la colaboración de los agentes agregados de Interior de España en Bulgaria y de Bulgaria en España. Los agentes han detenido a 10 personas de diferentes nacionalidades en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares y han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas. La organización contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España desde distintos países, utilizando la vía aérea y la vía terrestre a través de autobuses y camiones. Además, los investigados distribuían tabaco falsificado, es decir, reproducciones ilegales de marcas originales sin el consentimiento de sus fabricantes o que carecían de los requisitos legales. En el operativo policial se practicaron cuatro registros domiciliarios, 19 inspecciones en locales comerciales y la detención de 10 personas, cuatro de nacionalidad búlgara, cuatro de nacionalidad española, uno ucraniano y otro de Armenia. En las localidades de Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares. El líder de la organización internacional de origen búlgaro, asentado en España, ha sido detenido en Alcalá de Henares. ¡Gracias! ¡Gracias!